Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura, bienvenido a mi canal de recetas live en YouTube. Y bueno, esto es una serie de consejos que estoy dando para la gente que quiere empezar a comer saludable y aquellos que queremos bajar de peso. Y bueno, yo como buena gordita, te voy a platicar que cada vez que quiero comer algo, si se me olvida traerme algo a la mesa y abro el refrigerador y ya agarre un plazo de salchicha o ya agarre uvas de las que hay ahí y además tengo mi comida sobre la mesa. Entonces uno de los tips bien importantes que te quiero dar es que cuando te sientes a comer, siéntate con todo lo que necesites. Sírvete tu plato con la porción exacta de lo que vas a comer y ya una vez servido dices esto es lo que me toca comer y esto es todo, ya no me puedo servir más. Porque es muy típico de nuestras familias poner los recipientes ahí con comida y ya comes tu plato y le sigues sirviendo y ni cuenta te das de cuánto comes. Ayer hablábamos de tener cuidado de estar picando mientras estamos cocinando, pues hoy estamos hablando de solo comer lo que tenemos en nuestro plato. Así que la próxima vez que te sientes a comer, si te vas a tomar un vaso con agua, si vas a comer una fruta, si ya sabes que te tocan tres tortillitas o si te toca un pan tostado, tu porción de carne, tu porción de ensalada, siéntate con absolutamente todo en la mesa listo para que no haya necesidad de que te pares, abrir el refrigerador o la alacena y toparte con cosas que realmente no necesitas comerte en este momento. Así que ese es el tip del día de hoy, yo te doy mañana con un tip diferente para poderos ayudar a alcanzar con estas herramientas importantes y recuerda que nuestro reto lo comenzamos el sábado 25 de agosto con la lista del súper con lo que necesitamos. Te pido que me ayudes a suscribir a más gente a este reto, mi meta era en 500 personas, vamos 260 al momento inscritas en mi página de internet, así que por favor a tus amigos, a tus colegas, a tus contactos de Facebook, dales reenviar a este video para que se unan al reto y juntos podamos bajar 4 kilogramos o 9 libras. Mi nombre es Laura y yo te veo pronto con otro tip saludable. Dile a like, por favor si te gusta este video, dale like abajo y suscríbete a mis recetas. ¡Gracias!